Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues esta partida que os traigo hoy se jugó en el Grand Chess Tour en París. Era una partida, la jugaba Fabiano Caruana contra Magnus Carlsen y vamos a ver cómo un campeón del mundo también es capaz de cometer errores. No vamos a cometer errores las demás personas, nos preguntamos mucho. Pues si los comete un campeón del mundo, cómo no, un humano de a pie. Así que empezamos esta interesante partida que empezó con E4. Fabiano Caruana jugó una apertura de rey, le contestó Carlsen con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y tenemos una apertura italiana. Aquí las blancas se enrocaron y Carlsen jugó caballo F6 desarrollando su última pieza menor del flanco de rey para proceder a su enroque corto. D3 jugó Caruana, D6, C3 para evitar saltos malignos de caballo a D4 que podrían ser peligrosos con la clavada de ese caballo en algunas variantes. Aquí jugaron H6 también para evitar que ese alfil vaya a G5 para clavar el caballo. A4 jugó el blanco y A5, caballo A3. Ahora pretende Caruana saltar a G5 puesto que el peón que ha ido a A5 ya no puede ser una amenaza para echar a ese caballo. Por lo tanto, aquí Carlsen decide eliminar este caballo y hace alfil por A3, torre por A3. Además, la torre se queda un poco descolocada. Enroque corto hizo Magnus Carlsen, torre E1, torre E8 confrontando las torres en la columna y H3 también controlando G4 para que este alfil no venga nunca a esta casilla puesto que el alfil de casilla blanca vemos que ahora no puede regresar para atrás para defender al caballo. O sea que es importante controlar G4 a lo que siguió alfil E6. Dice Carlsen, si no me puedo ir a G4 pues me voy a E6, desarrollo mi pieza y confronto alfil a ese peligroso alfil que siempre es un peligro porque siempre está mirando al rey, al rey negro. Alfil B5 clavando al caballo puesto que la torre está detrás. Alfil D7 se defendió Magnus Carlsen para que tampoco le doble un peón en alguna variante. Alfil E3 desarrollando la última pieza menor, Fabiano Caruana. Caballo E7 ahora se confrontan los alfiles pero no quiere cambiarlo todavía Caruana y se va a C4 otra vez apuntando por rayo X a ese rey negro. Caballo G6, vemos que aquí si este caballo se capturase ahora no podría capturarlo el peón puesto que está clavado y el rey está detrás. Dama B3 hizo aquí Fabiano Caruana haciendo una batería de alfil y dama hacia el punto F7, un punto muy vulnerable. La torre ha salido de aquí, ahora no lo defiende y también están tocando en B7. O sea que la presión es máxima de Fabiano Caruana. Alfil E6 confrontando otra vez los alfiles, alfil por E6. Ahora sí que intercambia aquí Caruana ese alfil puesto que va a ganar el peón de B7 después de torre por E6, dama por B7 y aquí prácticamente está ganando un peón porque aunque las negras llevaron su torre a la columna tocando en B2 después de torre B8, Fabiano Caruana jugó a A6 tocando el peón de A5. Capturó Carlsen y capturó Caruana y vemos que tiene un peón de más y además está pasado en la columna. Eso puede ser un peligro siempre en un final. D5 dijo Carlsen. Bueno, antes que me empiece a avanzar ese peón voy a hacer un poco de contrajuego en el centro. Torre A1 básicamente para comunicar las torres y que no quede ninguna colgando en algún tipo de variante. D por E4, D por E4 intercambiándose los peones centrales y dama C8, caballo D2. Vemos que ahora pretende ese caballo hacer presión sobre el peón de E5 aunque está bien defendido por torre caballo mediante caballo C4 atacando a la torre que se tendrá que ir y luego presión sobre el peón E5. Caballo H5 jugó Carlsen caballo C4 atacando a esa torre haciendo presión sobre ese peón torre B8 y torre B1 pues diciéndole a Carlsen si quiere cambiar esas torres esas piezas mayores torre A8 amenazando a la dama Carlsen no quiere deshacerse de su torre y amenaza a la dama que se va a C5 caballo HF4 amenazando un caballo E2 hack y luego comerse el peón de C3 así que aquí Caruana elimina ese caballo pero la amenaza se renueva y además también vemos que Caruana al renovarse la amenaza ese caballo también deja de defender el peón de E5 por lo tanto sí que amenaza caballo E2 pero también las blancas tienen sus bazas puesto que están amenazando con dama y caballo al peón caballo por E5 y se preparan para defender además de que han capturado ese peón están defendiendo con la dama al salir el caballo con la dama el peón de C3 dama E8 Carlsen no juega ninguna de esas jugadas y lo que hace es meter mucha presión en la posición puesto que ahora están tocando con dama y torre el caballo de E5 que solo lo defiende la dama de Caruana y por otras partes también están amenazando un caballo E2 en alguna variante si la dama se va están tocando en C2 están tocando con dama y con torre el peón de A4 el peón pasado que solo lo defiende Caruana con el peón o sea un montón de amenazas caballo F3 quitando el peón perdón el caballo y ahora Carlsen amenaza también el peón de E4 que por rayo aquí lo estaba amenazando con torre y dama están amenazando los dos peones las dos debilidades de Caruana pero tampoco parece que sea nada del otro mundo puesto que Carlsen aquí en esta posición no captura ni el peón de E5 ni el peón de A4 sino que hace torre G6 que ahora la vamos a ver porque no da nada tampoco torre por E4 no da nada porque torre B4 y defiende bien todo o sea que la posición estaría incluso un poco mejor para la blanca y si por ejemplo torre por A4 viene torre por A4 dama por A4 y dama por C7 porque ese peón se ha quedado sin defensa por lo tanto aquí aún están mejor las blancas por eso Carlsen no captura ninguno de esos peones porque también vemos que tiene colgado el peón de C7 y lo que hace es torre G6 atacando a la enroque están atacando con caballo y torre al peón de G2 dama F5 atacando al caballo el caballo capturó el peón de G2 rey H1 puesto que hay un descubierto ahora que puede venir tremendo al rey puesto que incluso pueden venir con el caballo a E3 con jaque de torre y luego zamparse a esa dama por lo tanto rey H1 apartándolo de todos los temas tácticos torre A6 E5 hizo aquí Caruana para que ese peón participe en la lucha ese peón que está prácticamente debilitado dama A8 dominando dominando la gran diagonal que va al rey que puede ser tema táctico bastante decente en un futuro cuando a estos caballos desaparezcan o desaparezca el caballo blanco o lo mueva y bueno puede haber descubiertas igual que había con la torre y también están atacando al peón de A4 que está débil torre B4 defendiendo hizo Caruana y Kalsen C5 atacando a esa torre que se fue a E4 dama D5 vemos que por rayo X ahora no pueden avanzar este peón porque la dama está prácticamente sin defensa detrás C4 atacando a la dama hizo Caruana dama D3 también sigue estando por rayo X atacada a la dama blanca torre G1 atacando a caballo con rey y torre y además las negras están atacando al peón de A4 que Kalsen se lo come dice yo me como este peón antes de que sea demasiado tarde y aquí Caruana no juega caballo perdón torre por caballo que ganaba sino que juega E6 ahora la vamos a ver porque podría suceder torre por G2 y aunque tengan dama F1 jaque no pasa nada porque viene la torre evidentemente igual lo que vio es rey H2 y dama por G2 mate pero claro la torre siempre puede venir a defender a G1 y si torre por G1 caballo por G1 y las blancas tienen material de más y también ganan pero eligió prácticamente la mejor después de torre G1 torre por A4 eligió E6 con ataque incisivo a este peón con dama están atacando muy fuerte con dama y peón a F7 además que este peón se le escuela porque está muy apoyado y evidentemente aquí no vale capturar con el peón porque se queda la torre sin defensa que el peón es el que el que la protege y la dama se la come así que lo que hace Carlsen es torre por E6 caballo E5 jugó Caruana atacando al peón de F7 y aquí viene cierto que en el reloj de Carlsen le quedaban segundos le quedaba muy muy pero muy poco tiempo y hizo el brutal error o sea si yo cuando juego partidas rápidas cometo un montón de errores porque me dejo piezas un montón así os lo digo no sé vosotros pero me dejo un montón de piezas pues imagínate si no me voy a dejar yo o vais a dejar vosotros cuando el campeón del mundo en una partida rápida es capaz de hacer esto atacando a la dama y vemos que la torre al salir el caballo se abre toda la columna y aquí después de H4 dama por F7 y Carlsen se rindió ahora lo vamos a ver qué pasa los que no lo hayan seáis capaces de ver lo que es muy fácil porque aquí lo mejor en vez de mover caballo era torre por caballo torre por E5 y si torre por E5 dama por F5 torre por F5 caballo H4 y las negras parece que aguantan pero evidente que tienen una calidad de menos y la partida se le pone cuanto menos muy cuesta arriba vale pero evidentemente lo que aquí pasó es un caballo H4 atacando a la dama que es un error fatal porque después de dama por F7 Carlsen ya sí que se rindió al instante puesto que le están dando un jaque al rey y si el rey se va dama por G7 jaque mate bien amigos aquí os dejo un par de vídeos los recomiendo os van a gustar son muy buenos y nos vemos ahí en esos vídeos así solo os mando un saludo para todos amigos que se van a gustar y nos vemos en el próximo